Hemos presentado hoy con la firma un documento que se acerca a la treintena de folios en el que en ocho ejes ponemos las bases de la gobernabilidad de Canarias. Y el primero de los puntos es que vamos a luchar como se merece esta tierra porque es ineludible para erradicar la pobreza y que haya inclusión social. Es el punto uno de nuestro programa. Complementaremos las pensiones no contributivas, la renta mínima, la PSI. Ayudaremos a los ayuntamientos para la emergencia social, a los cabildos. Por supuesto, por supuesto. Punto segundo, el estado del bienestar, sanidad y educación pública, dependencia. Van a ser tratados como se merecen por este gobierno progresista. Empleo, empleo y economía, empleo digno. Empleo digno para que la productividad de quienes aquí trabajan sean justamente recompensadas en ese duro quehacer que sufren las familias de nuestra tierra. Que tengamos una economía ajustada. Que haya una política progresiva fiscal. Que sean los que más tienen, los que más paguen. Para que tengamos justamente los recursos. Para que esta tierra esté mucho más equilibrada. Que apostemos sin ninguna duda para erradicar las amenazas del cambio climático. Que Canarias sea la plataforma para preservar nuestro frágil territorio y luchar contra la amenaza que nos sacude a nosotros, a nosotros y a nuestros hijos. Que tengamos un gobierno de cuatro fuerzas políticas que sí, será exigente con el gobierno de España, con una agenda Canarias-Estado y Unión Europea en la que no nos van a doblar en la defensa de Canarias. Con lealtad, con diálogo, con consenso, con búsqueda de soluciones. Con buscar siempre la posibilidad del acuerdo y no del enfrentamiento. Esa es la Canarias que hoy presentamos en estos ejes. Somos, por primera vez, cuatro organizaciones políticas distintas. Cierto es que en el campo progresista. Hemos juntado nuestra fuerza para construir una mayoría parlamentaria que haga presidente de esta comunidad, Ángel Víctor Torres. Lo hemos hecho de manera consciente. Después de debatir, después de discutir, después de discrepar. Pero yo creo que hemos puesto en valor lo que nos une. Que es mucho. Vamos a dejar a un lado aquellas discrepancias que las tenemos, aquellos matices que los tenemos. Porque la tarea que abordamos es una tarea extraordinariamente importante. La ciudadanía de Canarias, que ha reclamado cambio político en las urnas el 26 de mayo, no nos perdonaría que esta ilusión que levanta este acuerdo fracasara. Y es nuestra responsabilidad, la de las cuatro fuerzas políticas, la de sus dirigentes, la de sus militantes, garantizar que este gobierno funcione. Y funcione para lo que los gobiernos deben existir. Y es para mejorar la vida de nuestra gente. Para garantizar el futuro de esta tierra, su unidad, la igualdad entre hombres y mujeres, por supuesto la preservación del medio ambiente, de nuestro patrimonio natural, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Sin duda ninguna, sin duda ninguna, tendremos también que defender a esta tierra altamente incomprendida en otras latitudes. Necesitamos la cooperación del gobierno de España. Necesitamos la cooperación de la Comisión Europea. Esta tierra nuestra tiene que ser laboriosa, tenemos que trabajar, tenemos que ser autocríticos, tenemos que acabar con el victimismo, pero necesitamos del gobierno de España y necesitamos del gobierno de la Unión Europea. Momento histórico, lo hemos conseguido. Después de más de un cuarto de siglo, en nuestra tierra por fin se abre una nueva era progresista para Canarias. Con un gobierno que piense en la mayoría ciudadana, que no deje a nadie atrás. Vamos a poner en el eje de nuestras políticas a ese 40% de la población que vive en riesgo de pobreza y exclusión social, a ese 20% de personas que están en búsqueda activa de empleo y sin embargo no encuentran oportunidades laborales en nuestra tierra y cuando la encuentran muchas veces es un trabajo precario. Queremos poner también como protagonistas a nuestras pensionistas, a aquellas jóvenes y no tan jóvenes que se han tenido que ir de Canarias porque no tenían otra alternativa y han tenido que dejar a lo que más quieren e irse muy lejos de sus familias. También pensaremos en todas esas mujeres víctimas de violencia machista. No queremos seguirnos avergonzando de ser la comunidad autónoma con más víctimas de violencia machista. Y por supuesto, pensar en no tener que avergonzarnos de los datos que hemos tenido que sufrir los canarios durante todo este tiempo. que Canarias parecía sometida a una constante crisis. Creo que Canarias tiene muchísimos valores de los cuales podemos estar orgullosos y para ello vamos a trabajar. Que hoy rubricamos el pacto de gobernabilidad para Canarias, ese pacto de progreso que tanta gente, tantos canarios estaban deseando, siente uno muchas emociones y quiero por tanto agradecerle en nombre de mi grupo, seguro que así lo harán los compañeros presentes, agradecerle que estén hoy aquí con nosotros compartiendo este día tan especial. Y es un acto que indudablemente va a suponer un antes y un después. Y efectivamente es verdad que el documento que rubricamos es el pacto para la gobernabilidad. El contenido programático y el contenido de la estructura de gobierno lo haremos en los próximos días. Pero yo me siento feliz por una sencilla razón. Anoche tomaba posesión de la presidencia del Cabildo de La Gomera y le recordaba a mis compañeros que hoy me acompañan aquí también, saludos para los que han venido de La Gomera y saludos para todos los canarios, faltaría más. Pero le recordaba que para nosotros las personas y las políticas vinculadas a las personas son muy importantes. Y qué duda que en ese sentido el trabajar por los que hoy están en una situación de pobreza, en una situación de exclusión social, con ese compromiso tan firme y potente de la renta canaria, para todas esas personas que lo necesitan es un compromiso potente, figura aquí en el contenido de los ocho ejes para la gobernabilidad, que finalmente explicará el compañero Ángel Víctor. Y también para darle contenido a todo eso que no se le ha dado todo el contenido adecuado, esa ley de servicios sociales que aprobamos al final de la legislatura pasada, o inclusive el trabajar por unos servicios esenciales, la sanidad, la educación y los servicios de la dependencia, qué les voy a decir a tantos canarios que lo necesitan. Por tanto, este es un compromiso serio, un compromiso que tiene vocación de estabilidad para los cuatro años de esta décima legislatura, en la que vamos a ser presidente del gobierno y el compañero y amigo Ángel Víctor Torres en los próximos días.